Hola a todos y todas. Mi nombre es Carolina Alvear Opasso, soy geóloga y pertenezco al núcleo de investigación al riesgo volcánico y las volcanes de la Universidad Católica del Norte. El día de hoy les enseñaré a crear sus propios sismógrafos. ¿Pero qué es esto de un sismógrafo? Bueno, un sismógrafo es un instrumento que utilizamos los geólogos para poder medir la energía liberada de un sismo. ¿Sabían ustedes que el sismo de mayor magnitud fue registrado? ¿Rata en China? Sí, en nuestro país. En mayo de 1960 se registró un sismo de 9.5 en la escala de Ritzky y es el más grande conocido en la historia de la Tierra. Este fue tan grande que incluso llegaron las olas a las cosas de jabón y a las cosas de jabón. Increíble, ¿no? Bueno, vamos con nuestro experimento. Para nuestro experimento necesitaremos un vasito de plástico, cuatro palitos de brocheta, plumón, tijera, unos tres plásticos, pueden ser estos de billete o los que tengan en la casa. Necesitaremos un scotch, una caja de zapatos, dos tubitos de toalla nudo y hojas de papel blanco. Las que ustedes tengan, pueden ser de oficio, de carta, de cuaderno, las que tengan. Entonces, el primer paso que nosotros realizaremos es, en nuestro vaso, crear un hollito acá al medio. La idea es poder crearlo a fricción o con la ayuda de nuestra tijera. ¿Ya? Voy a hacerlo con la ayuda de la tijera porque es un poco más sencillo. Es muy importante que los niños que están viendo este video siempre le quieran ayuda a su mamá, a su papá o a algún adulto de la casa. ¿Ya? Así evitamos el chido. El siguiente paso es poder insertar nuestro sismo en nuestro vaso. De esta forma. Y este sistema que hemos creado va a ser quien va a registrar nuestro sismo en el sismo grado. Por lo cual, se debe mover libremente ya que debe seguir la onda de nuestro sismo. A continuación, insertaré un elástico en nuestro vaso y insertaré dos más. Cosa de poder darle más libertad al movimiento de nuestro sismo. Lo que hice es darle una vueltita y poder amarrarlo así. De esta forma. Amarraré otro al otro extremo. De la misma forma que el anterior. Así. Y ahí ya tenemos nuestro sistema que se va a mover libremente y va a poder registrar la onda del sismo. Y bueno, ahora con nuestra caja de zapatos, vamos a insertar nuestros palitos de brochetas para poder darle mayor libertad al movimiento de nuestro sistema. Y bueno, lo que haremos es insertar por la parte de la punta nuestra caja de zapatos. Por ahí. Y el otro al otro extremo. Por ahí. ¿Ya? Y ahora vamos a insertar dos palitos más. Acá, vaya. Con mucho cuidado. Y ojalá con la ayuda y la supervisión de un adulto. Necesita un palito por aquí. Y un palito por acá. De ahí insertamos nuestros dos palitos. Estos palitos van a cumplir, los que están acá abajo en la base de la caja de zapatos, van a cumplir la función de tener el papel doble con el cual va a ser registrado el sismo. Y estos dos van a sostener el lápiz y nuestro sistema que hemos creado para poder registrar el sismo. Ahora, nos falta nuestro gran papel doble para poder registrarlo, ¿cierto? Porque si no, ¿dónde va a quedar registrado nuestro terremoto? Ahora, nuestras hojas de papel, las tenemos que doblar, pero a lo largo. Ojalá sean unas tres o cuatro hojitas las que pongan en casa y las vamos a doblar así. A lo largo. Una vez dobladas, las recortamos por la mitad. Así, de esta forma. Ya, y debemos recortar las otras tres hojas y poder pegarlas así a lo largo para que nos quede un gran papelero. Así. Mientras recorto y armo nuestro lienzo de papel, les contaré que los sismos se pueden medir en dos escalas. La escala de Richter, que mide la magnitud del sismo y no tiene tope. Sin embargo, el terremoto de mayor magnitud registrado es el que es 9.5 de Valdivia. La otra escala que existe es la escala de Mercalli y esta escala consta de 12 grados y mide la intensidad registrada en un lugar determinado. Es por eso que para un mismo evento sísmico, a medida que nos alejamos del epicentro, la intensidad es menor. Recuerden que el epicentro es el punto de la superficie terrestre ubicado directamente encima del hipocentro. Y el hipocentro, de un sismo, es la zona en el interior de la Tierra desde donde se produce la ruptura y se comienzan a propagar las ondas sísmicas. Bueno, ahora que ya tenemos nuestras hojas de papel recortadas, lo que vamos a hacer es pegar los extremos más cortos de las hojas, de esta forma, con nuestra cinta de cíclico. Eso está, vamos a recortar. Voy a recortar el tiro. Ahí está. Y vamos a ir riñendo todas nuestras hojas de papel para crear nostronias. Y vamos a ir riñendo todas nuestras hojas de papel para crear nostronias. Vamos a quedar el lienzo muy largo, ya que el simbógrafo tiene que registrar toda la onda de nuestro caramol. Ya. Entonces ahora, lo que pasa es enrollar nuestro papelógrafo en nuestro palito de broche. Lo que vamos a hacer es pegar un extremo para poder comenzar a enrollar con nuestro mismo estorcio. Con la cinta de silla. En esta forma. Y lo volveremos a aceptar con este simbólico. Ahí. Y lo tenemos que empezar a girar. Entonces se va a empezar a enrollar. Hay que hacerlo con mucha paciencia, mucho cuidado. Para que nos vaya quedando bien. Y una vez enrollado, vamos a pegar nuestro otro extremo al otro palito de broche. Y también lo volveremos a enrollar un poquito. Lo que pasa es que el papel nos quede bien. De esta forma ya tenemos enrollado nuestro papelito. Así. ¿Ven? Y nos faltaría insertar nuestro sistema. El que creamos con el vaso en lápiz para que se resiste el tímulo. Vamos a colocar un lápiz por acá y otro lápiz por acá. Bajamos nuestro base. Vamos a destapar el plumón, porque es más difícil que raye. Y el siguiente paso es, porque nosotros este sistema, como ustedes saben, es libre, va a seguir la onda. Pero, como en este momento, aparentemente no va a haber ningún terremoto, vamos a crear un terremoto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la ayuda de nuestros dos, tenemos que, toalla nova y la caja de nuestro zapato. Esta es la tapa delante. Vamos a ubicar nuestro sismógrafo encima. Con mucho cuidado, que no se nos vaya a desenrollar. Yo lo voy a girar para que ustedes lo puedan ver bien. Y de esta forma, ya tenemos creado nuestro sismo ahora. Y de esta forma, ya podemos registrar nuestro sismo. Y bueno, como han visto, ya tenemos registrado nuestro sismo. Y son muy parecidos a estos electrocardiogramas de la Tierra. Ya, este instrumento es muy útil para los geólogos porque nos permite medir la energía que se libera en los sismos. Podemos ver, por ejemplo, que estas líneas muy grandes, o más altas, son las de mayor energía liberada y las más críticas, las de menor. Estas señales que quedaron registradas nos han permitido, durante los años, a los geólogos, conocer también cómo está compuesto la Tierra. Un dato curioso que me gustaría comentarles es que nosotros en Chile buscamos la palabra temblor, cuando es un sismo de poca intensidad o lo sentimos muy poco. Y terremoto, cuando es un sismo de poca intensidad o lo sentimos muy poco. Y terremoto, cuando es un sismo de poca intensidad o lo sentimos muy poco. Sin embargo, la verdad de las cosas es que hay una diferencia solamente de desde dónde vienen las palabras. Por ejemplo, la palabra temblor y terremoto vienen del latín y terremoto significa movimiento de tierra. En cambio, la palabra sismo viene del griego y significa también movimiento de tierra. Por esto que vamos a dedicar un poquito el sismito y vamos a entender que todos los temblores que nos sentimos también son terremotos y también son sismos. Espero les haya gustado la actividad. Ahora los invito a ustedes a crear su propio sismógrafo en casa, que lo hagan con la familia y siempre supervisados por la ayuda de un adulto. Y que también puedan tener algún tipo de emergencia con algunos insumos básicos en caso de algún terremoto, sismo o temblor de mayor proporción. Recuerden que entre más preparados estemos y mejor conozcamos nuestro planeta, mejor podremos mitigar sus riesgos. Nos vemos pronto, espero les haya gustado y cualquier duda nos hacen saber. Chao, chao. Chao, chao.